Emprendizaje Violeta. Ideas y acciones de mujeres para lograr la libertad financiera. Porque ellas crean, impulsan y transforman el mundo. Emprendizaje Violeta. En la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, Emprendizaje Violeta, el programa de la red de mujeres líderes que trabaja para capacitar, empoderar y desarrollar el potencial entrenador, especialmente de las mujeres. El día de hoy, igual queremos agradecer como todos los días a Comunicativa Radio Omar Bastidas y Miriam Amagua por todo su apoyo en la realización de este programa. Y antes que nada, quiero darle la bienvenida a mi socia, Ana Correa, que está aquí y siempre comparte conmigo este espacio. Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola, Sam, y buenas noches. Encantada, como siempre, bienvenidas todas a este espacio. Que día a día, pues, trae mucha información y contenido de valor para ustedes, queridas amigas, con quienes estamos en este camino del emprendimiento, el crecimiento, el empoderamiento, el desarrollo personal. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es María Cecilia Moreno, Mache Moreno, en todas las redes sociales, con quien vamos a conversar. Bueno, el tema es canales digitales para emprendedores, pero vamos a hacer un recorrido sobre la trayectoria de esta tremenda mujer, esta gran profesional que hemos tenido el gusto que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, María Cecilia, un honor para nosotras tenerte aquí en este espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por esas palabras y bienvenida. Un honor para mí estar con ustedes. Un gran abrazo desde Huayetil. Eso, desde la perla del Pacífico. Bueno, estábamos conversando un poquito antes de arrancar esta entrevista. María Cecilia, aparte de ser comunicadora, docente universitaria, también es emprendedora y divulgadora científica. Entonces, bueno, haznos, por favor, un resumen de todas estas facetas de tu vida y cómo es que arrancaste en el emprendimiento y cuál es tu producto, tus productos. Bueno. Con el que estás emprendiendo. Gracias, Ana, gracias, Amanda. Bueno, yo soy periodista, yo he trabajado en medios de comunicación desde el año 2001. Entonces, llegó, en ese transcurso, bueno, me convertí en docente universitaria, trabajé en radio, en televisión, en presa escrita, hice una maestría que me convirtió en divulgadora científica. Tengo el emprendimiento arroba datoscienciaecuador, que es de ciencia, pero llegó una etapa de mi vida en que me quedé sin trabajo. Y esto se complementó con la pandemia. A finales del año 2019, la empresa en la que yo trabajaba, una empresa pública, cerró, una empresa de comunicación, cerró y, bueno, salí con más de 200 compañeros. En marzo del 2020, cae la pandemia, y en marzo del 2020, la universidad en la que enganqué el entonces, yo estaba trabajando, me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos 100% online, nos vamos a quedar con los docentes, que son 100% presenciales. Yo era tiempo parcial. Y era entendible. Bueno, pasa el tiempo, en la pandemia dije, estoy de brazos cruzados, tengo que hacer algo. Comencé, por supuesto, me activé más aún a través de redes sociales, a potenciar Mache Moreno como tal, que es el personal, a potenciar Datosciencia Ecuador. Y dije, tengo que hacer algo más que me entretenga. Y siempre, a mí me han gustado los accesorios. En general, la moda, etcétera, etcétera. No tanto la moda del estuario, en ese capítulo no me meto, pero me gustan los accesorios, me gusta ponerme cosas encima. Yo en mi tiempo que trabajé en televisión, aprendí mucho de qué ponerte, qué no ponerte, cómo manejarlo, la imagen, porque controla mucho ese detalle, al menos a mí sí. Entonces, qué es cómo hacer, etcétera, etcétera. Y aprendí un poco de qué accesorios llevar, combinaciones, etcétera. Y siempre, como me han gustado, y siempre pensé, algún día me pondré una tienda, algún día venderé algo, aunque sean empanadistas o carteristas, pero algo quiero vender en el momento. Me arrepiento, y eso sí, a los que me estén viendo, si quieren emprender, háganlo ya. Me arrepiento no haberlo hecho mucho antes, en toda la coyuntura que tenía de los medios. Porque en su momento, yo pude tal vez haber accedido a mayor visibilidad. Uno tiene que aprovechar esos momentos. No, no, ay, me da miedo, me da temor, no sé, a lo mejor estoy tranquila con mi trabajo. Aprendan, háganlo. Claro, por supuesto. Porque uno se siente confiado, ¿no? Y todo se acaba, y más aún la televisión. Bueno, decidí lanzarme con accesorios, y inventé a mi Lola a la moda. Es mi tienda virtual, no sé si le pueden ver, que es una gatita. Arroba mi Lola a la moda, es mi gata, yo tengo una gata que se llama Lola. Yo tengo 10 mascotas rescatadas. Entre ellas está Lola. Mi Lola a la moda es una gatita, la ilustró la ilustradora Andrea Rendón, que trabajó conmigo en alguna revista. Ella es ilustrada a mano. Y nació Arroba mi Lola a la moda, en donde vendo accesorios como los que tengo hoy puesto, todo es mi Lola a la moda. Accesorios como los que tengo hoy. Vendo algo de maquillaje, algo de ropa, y también accesorios para el cabello. Todo lo vendo a través de Instagram, que actualmente, y más que nada en la pandemia, se convirtió ya en una tienda con nombre y apellido, tienda virtual. Entonces, es ahí a mi momento que yo decidí emprender a vender accesorios. Ha sido un camino un poco complejo. Al momento yo no entendía, porque también en segundo gravedad yo decía, yo, vender, jamás, toma, nos tocó vender. Y bueno, me entretengo, principalmente, me entretengo, lo veo como un hobby. Tengo toda la línea gráfica de mi Lola. Tengo las aplicaciones para trabajarlas. El celular es una herramienta maravillosa en donde hago absolutamente todo. y aprovechando esos canales para poder vender, le darme a conocer y continuar, por supuesto, tanto con Mache Moreno, la periodista, Datos Ciencias, la plataforma de ciencia y tecnología, y mi Lola a la moda. Genial, María Cecilia. Excelente, excelente, excelente. Antes de continuar preguntándote un montón de cosas sobre cómo haces para combinar tu tiempo, etcétera, 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 entre las múltiples tareas que tienes, preguntarte más sobre los canales y cómo manejas. Bueno, el Instagram es tu canal principal de ventas. El tema de la logística, los cobros, cómo te organizas, manejas otras herramientas. Mencionabas antes de la entrevista que tenías cuatro canales digitales. ¿Cuáles son? Cuéntanos un poquito. Sí. Pido mil disculpas. Mi computadora se volvió loca. Estoy desde el celular. Mil disculpas por los daños técnicos. No te preocupes, para nada. Bueno, estábamos comentando, viste, mientras esperábamos la importancia de diversificar las fuentes de ingreso, ¿no? Justo lo que tú nos decías, que te arrepentías de no haber emprendido antes, de tener ya un plan B, digamos, cuando el plan A se va cayendo. Y eso es lo que, bueno, tratamos en este espacio, de motivar a las personas para que rentabilicen, no únicamente su profesión, sino también sus hobbies, sus pasiones, todos sus talentos. Todos sus talentos. Exactamente. Exactamente, Ana. Porque uno tiene que aprovechar realmente, si estamos en algún espacio que nos ofrece ciertas posibilidades de poder actuar, hay que aprovechar ese espacio. En mi caso, aproveché el conocimiento que tengo de comunicación, experiencia, etcétera, etcétera. Y más que nada, las ganas de querer hacerlo, porque a veces nosotros también queremos lanzarnos a hacer algo, pero no tenemos idea de cómo comenzar. Si tenemos las redes sociales, que ahora es por medio de ahí, que se vende muchísimo, hay que saber explotarlas. Antes de que se me muera la máquina, me preguntaba, ¿cómo ya hubo en los pobros? ¿Cómo hago con las ventas? Bien. Mi fuente de promoción, digamoslo así, mi espacio de publicidad es Instagram. 100% Instagram. Twitter, para vender, no es tan bueno. No es una red que se monetiza tanto. Facebook y Facebook, pero realmente mi fuerte es Instagram. Yo cubro vía transferencia bancaria. Se hacen envíos a todo el país. Puedo mandar, de acuerdo, obviamente se hace un sobrecargo de acuerdo a dónde es el producto, donde se tiene que mandar, perdón, el producto. Pero he mandado a Quito, he mandado a Esmeraldas, he mandado a Cuenca, he mandado a Milagro por acá en Guayas, etc. Se cobra vía transferencia bancaria y se manda y el producto está llegándole a la persona en aproximadamente unos dos o tres días, dependiendo, obviamente, que me haga la transferencia. Yo compruebo que eso se dé y se le embala el producto y se lo mandamos. Eso, eso, o sea, no hay ciencia. El asunto realmente es querer hacerlo y es importante, ¿no? Tener una cuenta bancaria destinada solamente para este tipo de ingresos, porque con los gastos hormigas se nos puede ir nuestra pequeña inversión o gran inversión de este emprendimiento y destinar solamente esos ingresos para poder reinvertirlos en nuestro emprendimiento, porque de acuerdo a nuestras posibilidades y a lo que hemos emprendido, sabemos cuánto hemos invertido para comenzar. Yo voy a cumplir dos años en octubre. Excelente. ¿Y cuáles han sido, digamos, las dificultades o los retos más genis que has tenido en estos dos años? Vender. Realmente, porque es la constancia. Hay que ser constante. El asunto es que uno está, parece mentira que estando en la casa trabajamos más tiempo. Estoy en la casa, doy clases, estoy con las otras redes, etc. Pero hay que ser constante porque todos los días hay que postear algo, todos los días hay que grabar. Si está TikTok, no podemos quedarnos fuera de TikTok. Tenemos que hacer TikTok, tenemos que hacer Reel, tenemos que hacer fotografía, tenemos que estar pendientes de qué tenemos para poder vender, por ejemplo, en dos semanas, en una semana, en el otro mes. Por ejemplo, ahorita estoy con la campaña del Día de la Madre. Entonces hay que estar pendiente de qué se va a presentar para el Día de la Madre. Anticipación. Pero sí es un poco, exactamente. Es difícil también, uno cree que va a prender el Instagram y los clientes caen. No, hay que buscarlos. Ahí vienen las estrategias de marketing para poder llamar la atención de estos clientes. Y una cosa es que muchas personas nos pueden preguntar, qué lindo esto, cuánto cuesta, cómo está, qué ni sé qué. Y el asunto es concretar la venta. Puede ser al principio muy estresante o puede ser súper bien. Fechas claves. Navidad vendí mucho. Son fechas claves. Entonces yo sé que a partir de noviembre tenemos que tener mercadería para poder vender en Navidad. Día de la Madre, ya comienzo a vender, ya estoy vendiendo para el de la Madre y me anticipé un mes antes. Entonces uno tiene que estar pendiente de estas fechas, por ejemplo, especiales y estar constantemente todos los días. Esto es de todos los días. Promocionando lo que tenemos para nuestros clientes. Y no es muy difícil. Una vez que ya entendemos cómo nuestro cliente quiere el producto, ya creo que también comprendemos la manera en que tenemos que comunicarlo. Pero tenemos que ponerlo en nuestra parte. Ahorita en Internet hay tanta enseñanza respecto a este tema. Hay cómo aprender comunicación digital, marketing digital, que aquel que quiere emprender y no lo hace está perdiendo plata literalmente. Porque hay herramientas gratuitas. Y el hecho de que yo me clave una hora a ver un video de tutorial y no quiero por vagancia, puedo perder la posibilidad de vender mis productos. Porque sí me enseñan tics muy buenos para poder comenzar. Totalmente. ¿Sami? Sí, o sea, en realidad a mí me parece impresionante la capacidad. Bueno, hay una cosa que más bien es una forma de describir a una persona que se dice que son las personas, las hacedoras. Son esas personas que hacen las cosas, ¿no? Que no se quedan en el sueño, ya en la meta. Y yo veo eso en ti y me parece tan increíble. Es algo que tal vez en mí es algo complejo para mí de lograr. Pero verlo en ti me inspira mucho. Me generas una gran admiración realmente y es súper lindo. Gracias. De todas estas cosas. Quería preguntarte cómo tú divides tu tiempo entre todas las actividades que realizas. Mira, Sammy, hay un aparato mágico que se llama Agenda. La verdad es que yo no soy nada sin la Agenda. No hay magia, dices. La verdad es que la Agenda te ayuda mucho a organizarte. Y querer es poder realmente. Querer es poder. También tenemos que estar conscientes de nuestras posibilidades y hasta dónde podemos llegar. Tampoco te puedo decir que todos los días, por ejemplo, a mí me dicen, vas a dar de lunes a viernes, me muero. No podría. Porque toca investigar, tocar mal materia, etcétera, etcétera. Pero hay que organizarse y tener la predisposición. Tú acabas de decir, Samantha, yo no tengo eso que tú tienes. Es imposible. Eso sácalo de tu mente. Eso no debe existir. Nunca más lo digas. Porque el hecho de que tú seas parte de la red de mujeres, de que estés aquí conversando, eres tan elocuente. O sea, yo te puedo decir a ti, Samantha, yo sé que tú vas a lograr muchas cosas si solamente te lo proyectas, ¿no? Entonces, son detalles que también en el camino nosotras los aprendemos. Y los chicos y las chicas aprendemos en el camino a cómo tal vez quitarnos esos delimitantes que nos autoponemos o que otro nos ha dado a entender que lo tenemos. Pero no, o sea, realmente aquí sí viene la frase de querer es poder. Y más que nada, una red como la de ustedes, en la que desde hoy me la atribuyo, una red como esta, es justamente para eso, para decirnos, vamos, emprendes, hay cómo. ¿Quieres hacerlo? Yo te ayudo. No te conoces para emprender, también te ayudo. Y justamente, haciendo una pequeña cuña, yo voy a dar un curso gratuito sobre el Elevator Pitch, que ya lo voy a promocionar desde esta noche en redes de mañana, en donde te enseño eso de cómo hablar en público, cómo expresarme, y también mostrar sobre mi producto o servicio en esta famosa fórmula que no es secreta para nadie del Elevator Pitch, pero que no la conocemos. Entonces, son pequeñas cositas, como ves, que nos pueden ayudar a poder lanzarnos y expresar lo que queremos expresar. O sea, negativas no deben existir. Sí, hay impedimentos. Sí, tal vez no tenemos cómo. No lo sabemos cómo hacer, pero todo se lo puede lograr. Totalmente. Y como bien dices, todos lo sabemos, pero no lo aplicamos. Nos falta constancia. Y creo que la constancia, y esto en lo que tú decías, que hay que estar posteando todos los días, son claves. Que aparte de crearte el hábito, también generan confianza en tu audiencia. Porque por eso es que uno postea todos los días, ¿no es cierto? Para generar esa confianza y dicen, ah, no hay problema, le deposito porque la señora postea todos los días, ahí está, no se va a ir a ningún lado. Exactamente. Y además que al momento de postear todos los días, nosotros ya comenzamos a entender a cada plataforma, si hablamos del trabajo digital, cada plataforma tiene su comportamiento, los famosos algoritmos que cambian cada mes y que uno quiere llorar. Pero ya los podemos entender. Podemos saber qué quiere Instagram, qué quiere TikTok, que es una locura. O sea, a mí TikTok todavía me sigue sorprendiendo. Es irónico, porque mira, yo edité toda mi vida. Televisión, yo editaba noticias, editaba reportajes. Pero a ver, pues sí puedo editar en TikTok. Qué frustrante que es. Entonces, yo tengo aplicaciones alternativas en el celular y yo hago todo primero en la aplicación y después lo subo. Y sí, lo musicalizo en TikTok porque la plataforma me pide que haga algo dentro de su plataforma como tal para saber que la uso. Son detalles que ya también la vamos entendiendo, pero lo importante es, voy a trabajar en Instagram, tengo que conocerla o entenderla. Voy a trabajar en Facebook, que lo tenemos un poco olvidado. Voy a trabajar un poco, porque ahorita el boom es TikTok e Instagram, ¿no? Pero tenemos que pensar en los públicos que tenemos en cada una de estas plataformas. Por ejemplo, Sam ha de ser full fan de TikTok y de Instagram. Mi persona es más fan actualmente del Facebook y del Instagram y del Twitter. Anita supongo que le gusta más el Twitter o el Facebook porque nos vamos dividiendo en targets. Entonces, tenemos que entender cómo podemos comunicar, más que nada en este caso, vender a través de las plataformas. Y es importante, no extremadamente necesario, pero es muy válido que mostremos nuestra cara. Es muy válido porque damos cercanía con nuestro posible cliente o nuestro seguidor. Así que no estamos vendiendo, pero somos influencers, qué sé yo. Es importante mostrar nuestra cara. No obligatorio, pero sí ayuda. Ayuda, por supuesto, porque genera lo que bien dices tú. Cercanía, la cercanía es confianza y la gente quiere tener esa relación de cercanía con las personas, con las marcas, con las que les compra totalmente. No, María Cecilia, estoy encantada. Quiero, por favor, que vengas más seguido a este espacio. Gracias, porque nos quedaron un montón de temas para hablar del tema. Hablaste de ventas, hablaste de cuestiones de imagen, hablaste de un montón de cosas que hay carrete para largo. El tema de las ventas es todo un tema. Viste, las emprendedoras, los emprendedores. Tenemos ciertos bloqueos al momento de cerrar. Nos desanimamos cuando nos dicen que no. Todo ese tema hay que irlo trabajando, ir construyendo. Hay mucha información ahí que aportar y estoy segura que tú la tienes. ¿Cuándo va a ser el taller que vas a dictar sobre el Elevator Pitch? Ya, el 27 de abril, a las 8 de la noche, hora Ecuador. Ya voy a subir en el Instagram. Bueno, en todas las redes lo voy a hacer, pero principalmente en Instagram, arroba machemoreno. Voy a subir ya para que se puedan inscribir de manera gratuita. Lo hago y les mando después el link vía correo. Entonces, individualmente, quiero el Elevator Pitch, pero es gratis. 27 de abril, 8 de la noche, hora Ecuador. Va a ser una clase gratuita vía Zoom, en donde vamos a aprender sobre el Elevator Pitch. Cómo hablar, qué estilo tenemos, conocernos principalmente y promocionar de la manera correcta nuestro producto o servicio y aprender a captar la atención al público, porque hablar en público tres minutos es cosa seria, más si le tengo temor. Entonces, el Elevator Pitch nos da un poquito de esa fórmula para poder enfrentar, en este caso, en este mundo digital que ya estamos, enfrentar un poco la cámara, el celular y, por supuesto, al público presencial. Es un tema de confianza, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Yo puedo querer bailar y brincar, pero tengo que saber cómo hacerlo. Es importante. Claro que sí. Y no hay nada, como bien dicen, que la práctica no logre, ¿no? No consiga. Es cuestión de practicar, de arriesgarse y de eso, de repasar, de repasar, de repasar. Exactamente. No tenemos límites, la verdad. Gracias, María Cecilia. Ha sido para mí tremendo tenerte con nosotras hoy. En verdad, te comprometo para que nos acompañes una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Qué hermoso realmente tenerte acá. El tiempo pasó volando. No me di cuenta si la Anita no decía, no me daba cuenta de la hora. Pero quiero halagarte en este momento. Es realmente increíble. O sea, te escucho decir que vas a dar una capacitación sobre Elevator Pitch y me dan ganas de estar ahí porque veo tu madre. Te espero. Te espero. Wow. Entonces, voy a estar ahí. Pero aparte de eso, qué impresionante mujer, qué bestia, qué increíble. Docente, periodista, divulgadora científica, emprendedora, llena de vida, capacitadora. ¿Qué más te puedo decir? Qué hermoso tener. Gracias, suficientemente. Muchísimas gracias, San. No, imagínate. Tus palabras las tomo con mucha humildad. Te agradezco mucho. Le agradezco que me hayan tomado en cuenta. Yo soy una humilde servidora que trata de contar lo que ha conocido a través del tiempo. Más que nada, ¿sabes qué? Es las ganas. A mí me gusta hablar de esto. Si no me gustara, sería una amargada. Me encanta. Entonces, gracias por la invitación. Y yo, Santa, deseo todos los éxitos del mundo. Sé que eres una mujer tan brillante como Ana. Un par de mujeres brillantes. Me ha encantado conocerlas. Les mando un gran abrazo. Y más que nada, la labor altruista con esta red que ustedes realizan, eso no lo puede superar nada. Eso es mucho más importante que todo lo que hoy me han mencionado. La labor y el apoyo a los demás. Gracias a ti. Gracias. No, pues bueno. Viste, nos vamos todas, creo, con el ego agrandado y contentas y agradecidas, la verdad. Así que, bueno, no me queda más que despedirme de ustedes. Agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Ustedes saben, somos arroba RML Ecuador. Por favor, sigan a machemoreno, arroba machemoreno en todas las redes. Y a su lola gata. Arroba, sí. Arroba mi lola a la moda. Arroba mi lola a la moda. Arroba dato ciencia s. Arroba machemoreno. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos. Chao. Bien. Gracias.